Dale like a este video y si eres nuevo suscríbete ya, si confías que el día de mañana le ganamos a la selección de Jamaica, vamos Ecuador, que si se puede. Muy buenas a todos gente, que tal, como están, les saluda XDOTES y comenzamos con la trilla, en este único video hablaremos de las declaraciones de Félix Sánchez Vaz. El estratega español acaba de dar en red de prensa declaraciones muy interesantes y últimas previo al cotejo ante la selección de Jamaica. Va, se refirió a temas muy importantes que los vamos a tratar el día de hoy en este video rapidito, se refirió a cómo va a salirle a jugar a la selección de Jamaica, dio una idea más o menos de quién puede ser el reemplazo de Enervalencia. En las últimas horas ha hablado que jugadores amonestados serían suplentes para guardarlos de cara al cotejo ante México, como puede ser el mismo Kendrick Paez que vio amarilla ante Venezuela, que si mañana llegase a ver tarjeta amarilla se perdería el último cotejo ante México, bueno desmintió que eso se pueda dar que van a salir con lo mejor porque lo de mañana es una final. Y lo más importante y con lo que más me quedo de esta conferencia de prensa fue que Félix Sánchez Vaz se refirió a la hinchada ecuatoriana a la gente. ¿Empezamos? La propuesta de mañana será muy parecida a los 20 minutos de Venezuela de ir a buscar el partido, vamos a intentar plantear un partido para salir adelante y ganar. Mañana vamos a intentar hacer lo mejor para intentar ganar y toda esa gente que viene a acompañar a la selección que salga satisfecha. En el Valencia no va a jugar, si decidimos saltar con dos atacantes tenemos buenos jugadores como Jordi Caicedo y Kevin Rodríguez, pero si no solo uno de ellos lo hará porque Jamaica nos va a exigir mucho físicamente. Tenemos jugadores amonestados pero lo de mañana es una final y no podemos pensar en reservar a nadie. Vamos a intentar plantear un partido para sacarlo adelante, luego las circunstancias y el rival es lo que nos va a condicionar también. ¿Presión? Somos integrantes de una selección profesional del más alto nivel, siempre va a estar la presión. ¿Deberemos encarar la situación con cabeza fría? ¿Será un partido largo? Yo no escucho ni leo las críticas de nadie. Ya por último le mando el siguiente mensaje al pueblo ecuatoriano que para mí se metió con ellos, no sé qué piensan. Para exigir, también hay que dar, cuando salimos a calentar contra Venezuela se escuchaban más los venezolanos y durante el himno quienes cantaban más duro eran ellos. Entonces si la hinchada espera más de nosotros que también entreguen más, se siente de verdad que no tenemos el apoyo de la gente. La verdad es que la gente trata de manera injusta a la selección. Ya por último, Carlos Burezo acompañó a Félix Sánchez Baza a la rueda de prensa y manifestó también algo similar. Sentimos que no tenemos el apoyo que deberíamos tener de la gente. Si están con nosotros, necesitamos un apoyo al 100%. El sábado se notaba que había más hinchas de Venezuela, se notaba en el aliento y en el himno. Chicos, el video finalizó, si eres nuevo les invito a que todos ustedes ya vayan y se suscriban a este canal, activen la campanita. Y que me sigan en las redes sociales, Instagram, TikTok, los enlaces los tienes en la descripción. También en Kik porque ahí estoy en directo todos los días platicando con todos ustedes sobre la Copa América. El link aquí abajo, les espero ya. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!